¡Hola Maltecos! Bienvenidos a un nuevo video en este canal en el que estaremos analizando y les daré mi opinión sobre Obi-Wan Kenobi. Y después de que se ejecutara la Orden 66, Obi-Wan Kenobi se esconde en el planeta Tatooine adoptando el nombre de Ben para pasar desapercibido del imperio mientras cuidaba al pequeño Luke Skywalker que vive con el tío Owen y la tía Beru. Ben vive atormentado después de lo sucedido en Mustafar con Anakin convirtiéndose en Darth Vader, pero entonces Vader-Organa contacta a Ben para que lo ayude rescatando a la pequeña Leia que fue raptada por cazarrecompensas. Ben no sabe que todo esto es un plan de los inquisidores junto a Darth Vader para por fin acabar con el viejo maestro Jedi. Esta serie era una de las más esperadas por los fans de Star Wars, ya que nos habían avisado bastante antes que iba a venir esta serie y todos estamos super hypeados por ver que aparecía. Incluso llegó un rumor que mencionamos en Noticias Geek que después dijeron que era falso, pero de que el villano principal iba a ser Darth Maul. Incluso nos la creímos ya que el actor subió bastantes fotos en las que estaba caracterizado como el villano y pensamos, oh va a ser el villano de Obi-Wan, pero pues resultó que no y seguimos sin saber para qué se caracterizó el actor. Igual y para la serie de Ahsoka, pero bueno, ese es otro punto totalmente diferente. Obi-Wan llegó y tenemos que hablar de si fue buena o fue mala. Los primeros dos episodios, en mi opinión, creo que fueron bastante buenos y cumplieron un poco con las expectativas, pero claro, no era el máximo potencial que esperábamos de esta serie, ya que apenas estaba calentando el vuelo. Todavía faltaba ver cómo concluía esta historia, pero después todo se fue medio raro en el episodio 3 y 4. Ya que aquí empezaron a hacer cosas raras y empezaron a decir, ¿qué están haciendo? Momentos con mucho cringe y momentos que no tienen absoluto sentido y que no tienen nada que ver y así muchas cosas sin sentido que empezaron a hacer en estos dos episodios e hicieron perder un poco de audiencia. Pero para el final se recuperaron en el episodio 5 y en el episodio 6, viendo un poquito de flashbacks y viendo un poquito más de la interacción de Obi-Wan con Darth Vader a pesar de casi nunca estar juntos. Yo a esta serie le doy un 8.6. Realmente creo que el episodio 6 fue el mejor y es el que mejor hecho estuvo, pero no sé, no creo que sea una serie increíblemente bien hecha como el Mandalorian o nada por el estilo. Pero creo que tampoco es tan mala como algunas personas llegaron a decir. Siento que simplemente este tipo de personas que dijeron que la serie fue un asco total fue porque esperaban una cosa totalmente diferente. Pensando que íbamos a tener diferentes aventuras de Obi-Wan yendo a este lado y ahora a este y salvando a tal gente y tal gente y tal gente. Pero realmente yo tenía esperado que realmente no se desviaran tanto en un nuevo villano o cosas así. Ya que yo ya había escuchado y por varios contenidos como libros o cómics de Star Wars había visto que realmente en este lapso de tiempo del episodio 3 al episodio 4, Obi-Wan realmente no hace mucho. Simplemente se exilia y se mantiene en bajo perfil para que el imperio no lo encuentre. Entonces dije, en la serie de Obi-Wan no pueden hacer mucho porque si no esto cambiaría mucho lo que ya tienen hecho del canon. Pero al parecer esta gente que empezó a verla no sabía esto y realmente esperaba una cosa totalmente loca. Entonces cuando yo vi que el objetivo principal era simplemente salvar a Leia se me hizo bastante bien. Ya que esto hace que la conexión de Leia con Obi-Wan sea un poco más obvia y que como ya dijeron muchos fans, esto haga más obvio que el por qué Leia le puso Ben a su hijo. Y por qué en el episodio 4 cuando Luke menciona a Ben frente a Leia, esta se emociona. Entonces son pequeños detalles que nos hacen conectar un poco más a los personajes. En este caso a Obi-Wan y Leia. Pero creo que la serie a pesar de que no cumplió con las expectativas de todos, realmente fue bastante satisfactorio. Ya que ver referencias a las viejas películas o a la trilogía, a las precuelas y todo eso, realmente se sintió bastante bonito. Y también volver a ver a Haley Christensen y esa escena en el episodio 6 en la que se combina la voz de Darth Vader con la de Anakin, realmente fue perfecto y valió totalmente la pena. Pero bueno, esa fue mi opinión sobre Obi-Wan Kenobi. Si te gustó el video, deja tu like, comenta y comparte. También no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta la. Adiós. Adiós.